Liz Dainé Rodríguez Reyes y Edai Gómez Roja son atletas del equipo nacional de tenis de mesa. Ella es de Sinfuego y es de Pinar de Río. Ante el aislamiento social por la COVID-19, buscaron la alternativa de realizar preparación conjunta desde casa, aquí en la Pesla del Sur. De cómo complementan cada jornada de trabajo y sus propósitos, nos comenta Rodríguez Reyes, con experiencia en juegos multideportivos de larga. Ahora aquí en la casa lo que estamos haciendo es físico, mayormente. Estamos corriendo en las mañanas, en las tardes yendo al gimnasio y así preparándonos para no perder la forma deportiva. En Sinfuego me estoy preparando aquí en casa porque ya no podemos estar en la escuela preparándonos como es la normalidad. Y entonces estamos aquí en la casa realizando ejercicios físicos, estamos corriendo por la mañana para, por lo menos, ya que no podemos mantener la parte técnico y táctica, por lo menos mantener la parte física. Por su parte, Dainé, quien aparece entre los del equipo nacional de tenis de mesa, preseleccionados a concursar en los primeros Juegos Panamericanos Junior a efectuarse a finales de año en Colombia, se prepara con vista a llevarse un boleto a la cita cafetera. Mis expectativas son, primero, prepararme, prepararme bien para afrontar la eliminación y tratar de quedar en uno de esos puestos para poder representar a mi país y a los Panamericanos. Prepararnos a largo plazo para los centroamericanos, que nosotros tenemos una meta que es ganar los centroamericanos por país. Y nada, prepararnos para eso mentalmente y físicamente. En una historia de amor y de hermandad, Eday, por las experiencias del Isdainé y condiciones en la Perla del Sur para la práctica y deporte, decidió realizar el entrenamiento junto con su prometida, cumpliendo con mayor voluntad cada jornada de entrenamiento. Desde Cienfuegos, para el Noticias Nacional Deportivo, Primitivo González. Primitivo González.